¿Saben qué es peor que sufrir una infidelidad de tu pareja? ¡Tener que vivir con la amante bajo el mismo techo! ¿Qué? La emperatriz divorciada. Bueno, esto le pasó a nuestra amiga Navier, la emperatriz del Imperio de Oriente. Ella lideraba junto a su esposo, el emperador Sobieshu. Todo era perfecto, hasta que... Al emperador le dio por traer una amiguita al palacio. Rata. Perdón, rashta. Con el tiempo, se convierte en la amante oficial del emperador. Usurpadora. La emperatriz hace todo lo posible para seguir con su vida normal, mientras que rashta hace lo posible para interferir en su camino. Pero el emperador jura que Navier está haciéndole la vida imposible a rashta, y eso comienza a deteriorar la relación entre ellos dos. ¿Me estás diciendo que todavía que la engaña, la acusa de no llevarse bien con su amante? ¡Qué ridículo! Lo que Navier necesita es alguien que la rescate y la ame. Mmm, qué bombón. Bueno, tal vez no todo esté tan perdido para la emperatriz. Si quieres saber si este nuevo galán rescatará a Navier, no olvides descargar la aplicación de Webtoon y leer La Emperatriz Divorciada. ¡Qué guapo!